8.45 Maccafé, con su nuevo Faster Light, presenta La primera entrevista Buenas noches y bienvenidos a la sección de entrevistas de esta noche acá en a las 8.45 Hoy es jueves y hoy vamos a compartir la primera entrevista con Orlando Blanco Orlando es actualmente diputado del Congreso de la República pero en el gobierno pasado fungió como secretario de la Paz, de la CEPAS y vamos a hablar acerca de los archivos de la Paz que se les han denominado Buenas noches, Orlando, bienvenido Buenas noches a toda la audiencia del Canal Antiguo Hablemos un poco de esto, Orlando, explíquelo un poco a la gente qué son los archivos de la Paz, qué significa esto, qué es lo que se tenía ya ahí dentro de los expedientes en la Secretaría de la Paz ¿Cuál era la lógica de poder ir armando esos expedientes? Bueno, primero hay que partir de que el gobierno del presidente Colón en una de sus acciones, él trató de impulsar uno de los compromisos de acuerdo de paz proveniente del acuerdo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en el sentido de dignificar y darle una respuesta concreta a través de una política pública que se encargara de resarcir pero además de dignificar a las víctimas del enfrentamiento armado interno el presidente Colón el 25 de febrero del 2008 días después de haber tomado el poder él anuncia la apertura de los archivos militares y le encarga a la Secretaría de la Paz que pudiera constituir una unidad que se encargara de darle tratamiento a ese proceso de revisar el material que había calificarlo ordenarlo, digitalizarlo y en alguna medida también poder compartir con la ciudadanía abrir, hacer análisis sociológico, antropológico, político de la documentación que estaba ahí en el marco de la apertura de la información que durante mucho tiempo estuvo privada fundamentalmente a la sociedad y a las víctimas que reclamaban eso como una asignatura pendiente del Estado de Guatemala en muchos países y en Guatemala no era la excepción se consideran a veces los archivos militares como secretos como secretos de Estado en un momento dado en lugares como Estados Unidos después de cierto tiempo se van haciendo públicos los archivos de una forma ordenada cuando se considera que ya no son de peligro para la seguridad nacional digamos o cosas por el estilo aquí lo que se buscaba era hacer accesible al público en general información que había sido parte de esos archivos sí, hay que ver varias cosas primero hay que recordar que mucho de esa documentación se perdió cuando nosotros pudimos visitar con oficiales del ejército algunas de las dependencias donde se encontraban algunos de los archivos realmente lo que había era mínimo los principales archivos ya habían sido destruidos se habían perdido pero había que ser congruentes con una obligación del Estado una obligación que nunca se había querido asumir y se asume concretamente la desclasificación de los archivos militares tiene razón de ser sí, sólo sí primero hay operaciones en marcha o en curso que afectan el tema de la seguridad en este caso hablábamos de documentación de 20, 30 años atrás que no tenía ninguna incidencia y que más bien se veía que era importante se hizo una clasificación el presidente nombró una comisión específica que identificó 351 documentos que estaban en el ayuntamiento ¿Qué tipo de documentos? De carácter general muy pocos documentos realmente tendrían algún valor histórico o probatorio o incriminatorio de este tipo de las actuaciones que llevó el ejército en el marco de la política contra insurgente más bien eran archivos que documentaban algunas acciones del ejército o algún tipo de funcionalidad del ejército pero no tenían una gran información había algunos otros que se hizo la tarea de rescate se logró rescatar parte del archivo que utilizó el Estado Mayor Presidencial una parte del archivo de la antigua Policía Nacional parte del archivo del Ministerio de Gobernación un archivo de la Secretaría de Bienestar Social y con eso se logró conjuntar un archivo que hoy por hoy tiene un legado de alrededor de más de dos millones de documentos digitalizados que están ahí para consulta de la población guatemalteca que quiera irlos a conocer y ver qué información de ahí les es valiosa para cualquier tipo de investigación ¿quién tenía acceso y quién podía manejar esos archivos hasta ahora? había una unidad que se creó específicamente que se denominó Archivos de la Paz y esa unidad está abierta a la población ahora esa es la unidad de la que se habla que se estaba cerrando ahora que se despidió el personal entonces ya no se hacía accesible esa información en teoría al público o a los sociólogos o investigadores que habían estado accesando la información Sí, yo lo que creo es que hay una actitud de parte de las nuevas autoridades de la Secretaría de la Paz congruente con el pensamiento del actual gobierno de más bien desentenderse de este tipo de temas y eso uno lo puede constatar cuando miras a casi seis meses de iniciado el gobierno no han habido acciones tendientes a darle dinamización a las acciones de la Secretaría de la Paz de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Resarcimiento esa es la política que este gobierno está impulsando ellos ganaron y ellos están en su derecho de hacer esa política lo que sí ellos no pueden hacer es privarle al ciudadano guatemalteco del acceso a esto yo creo que hubo una confusión o comunicación o hubieron prueba y error pero el presidente también ha hablado de que probablemente se están llevando ahí investigaciones ilegales incluso no, mira, yo creo que ahí hay una sobredimensión yo creo que no es el presidente específicamente le están poniendo palabras el secretario de la CEPAS dice el secretario Antonio Reynales Fondo él está a cargo de esa sí, gato viejo que ya sabe cómo se maneja la institucionalidad y que él no debería prestarse ese tema ni poner en esos apuros al presidente primero anuncian que van a cerrar y entonces cuando empiezan los questionamientos entonces dicen que no se va a cerrar que solo se está reduciendo y que hay un reordenamiento hoy el presidente le va a solicitar a CICI que CICI sea garante de que no se está destruyendo información y que haga una investigación CICI en Guatemala no está para eso en todo caso a Reynales Fondo le hubiera dicho mire, mejor pídale a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas que es más afín a ese tema para que ellos sean los garantes así es yo creo que hay falta de tino en el tratamiento del tema y hay que recordar que la apertura de los archivos militares es una de las condiciones sine qua non para que el Congreso de los Estados Unidos levante el embargo de ayuda militar a Guatemala nosotros avanzamos en mucho de eso yo creo que se ideologizó mucho la discusión se sobredimensionó se trató de poner que las acciones de dignificación y de esclarecimiento histórico que se impulsaron en el gobierno del presidente Colón era una política de revancha pero nunca hablaron por ejemplo de que durante el gobierno del presidente Colón se fortaleció al ejército a nosotros nos tocó que reconstruir muchas de las zonas de las brigadas militares que habían sido desarticuladas en la época del presidente Berche y que el presidente Otto Pérez cuando fue comisionado de seguridad él ayudó a desmantelar esa zona nunca se dijo de que nosotros cumplimos con el pago a las patrullas de autodefensa civil nunca se dijo que nosotros capitalizamos durante los cuatro años de gobierno con 65 millones anualmente el plan de prestaciones del IPM del ejército entonces hubo una sobredimensión ahí que creo yo que era más para desviar la atención nosotros ¿qué tipo de información podría haber ahí en todo caso que podría incriminar a alguien o formar parte de algún expediente que el Ministerio Público pudiera estar siguiendo o abrir alguna investigación? No, yo creo que lo que hay es información que sirve fundamentalmente para dar aportes sobre la reconstrucción del contexto histórico en el que se dieron los casos puntuales no hay de casos puntuales hubieron algunas investigaciones que sí sirvieron para identificar hechos concretos en el tema de las adopciones ilegales gracias a esos archivos y a la apertura que se tuvo se ha logrado el reencuentro de algunos niños que hoy son jóvenes o adultos que fueron separados forzosamente de sus familiares pero básicamente es una parte de la historia es una parte de esa cabeza de reconstrucción de la memoria histórica que ha sido malintencionadamente desinformado ante la sociedad de eso hay algunos convenios de cooperación con la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en el que la Fiscalía solicita que los técnicos del Archivo de la Paz pues les puedan hacer análisis del contexto histórico y político en el que se dieron los hechos y eso fundamenta a veces la formulación de las hipótesis de investigación del Ministerio Público pero lo que hay ahí es una sistematización un análisis una recopilación una digitalización de documentación y un análisis de carácter sociológico y social de esa documentación ¿tienes habían tenido acceso a ser sociólogos pero digamos organizaciones en particular que habían tenido acceso organizaciones de derechos humanos que estaban en la búsqueda de niñez desaparecida organizaciones que fueron a ver si ahí había información relevante pero te digo de verdad no había no se logró el cometido de poder nosotros llegamos ya muy tarde ya cuando nosotros llegamos al gobierno ya había desaparecido la información y los archivos de la Policía Nacional que tanto se ha hablado los archivos de la Policía Nacional estaban bajo la custodia de la Procuraduría de Derechos Humanos en el gobierno nuestro se recuperaron porque eran archivos del Ministerio de Gobernación se hizo un convenio el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura y hoy esos archivos son parte del patrimonio del Archivo General de Centroamérica parte de todo esto decías bueno puede ser por una mala información o confusión de qué es lo que realmente había ahí y cuál es el uso que se le podía dar pero me preguntan también aquí por el Facebook me dicen bueno y habrá archivos similares o características similares de información que puede haber habido de la guerrilla por ejemplo en su momento y que eso también debiera poder ser información pública y yo sé que no es del Estado entonces no le corresponde entonces al Estado haberlo buscado o por qué no podría haber ese tipo de archivos lo que sucede es que no hay como instituciones donde poderse identificar cuando se llega se hace eso entonces no hay pero te digo de verdad la información que hay ahí en muchos casos es irrelevante ¿verdad? vas ahora hace como 15 días se firmó un acuerdo gubernativo el traslado de la documentación que estaba en la Ayudantía General del Estado Mayor de la Defensa para trasladar al Archivo General de Centroamérica vas ahí y vas a ver lo que hay es documentación pero la documentación no es tan relevante entonces no es tan importante cuán importante entonces sería que se cerrara por ejemplo el archivo o que se hicieran los cambios que se están haciendo yo creo que más bien corresponde a un uno podría decir bueno corresponde a una dinámica de ordenamiento administrativo que están en su derecho de hacerlo o por lo que se ha también dejado entrever también hay una indisposición hacia esa temática y no se le quiere entrar o no es parte de las prioridades del gobierno pero por otra pregunta es en todo caso ¿hay algo grave que se va a dejar de encontrar porque los archivos sean menos accesibles ahora a investigadores sociales y demás? primero no pueden hacerlos menos accesibles ¿verdad? es una la ley de acceso a la información te garantiza que tienen que estar abiertos o sea eso ya es un paso irreversible lo que hay ahí va a estar a consulta de la población lo que era el actual secretario ¿verdad? entonces yo creo que lo que deben de hacer ellos es encauzar ese proceso ir, visitar los archivos ver lo que hay realmente ahí y no generar información que confunden y meter en bretes innecesarios al presidente claro, pero las organizaciones de derechos humanos que argumentan que efectivamente se puede estar ocultando información importante para dar seguimiento a casos y demás ¿hay estado disponibles ahí esa información ya por algunos años? y como dices no hay nada extraordinariamente importante ahí en esos archivos lo que hay son algunos elementos que permiten hacer esa reconstrucción de esa parte del pasado pero incriminatorios es muy poco lo que hay o sea un error de parte de la administración hacer algo que simplemente daña una imagen o genera este tipo de polémica pero tampoco tan exagerado como algunas organizaciones de derechos humanos lo están planteando como que se limita al acceso por completo a una parte medular de la información para dar seguimiento a estos clímenes es que lo que pasa es que primero hay una actitud un poco torpe por parte de las actuales autoridades primero desinforman hablan y dicen que van a cerrar los archivos luego se retratan nos equivocamos y entonces dicen no, no los vamos a cerrar solo es una reorganización ¿cuán grave entonces es lo que está sucediendo si es una simple reorganización como lo están planteando o cuán grave sería que sean menos accesibles no sé si está la ley de acceso a la información pública pero facilitar que sea accesible la gravedad aquí está en el marco de la intencionalidad que había detrás de este hecho gracias a esa reacción de las organizaciones pues se evita que se consume esta situación entonces yo creo que la gravedad está más bien en ese marco de seguir pensando con mentalidad de la guerra fría y pensar que acciones de resarcimiento acciones de esclarecimiento histórico o dignificación de víctimas son contrarias a la búsqueda de la reconciliación nacional Orlando te agradezco mucho que nos haya acompañado que nos haya soportado esta información y poder compartir con nuestro público así que muchas gracias Orlando estamos a la hora vamos a ir al corte estamos acá a las 8.45 volvamos en un minuto para la segunda entrevista de esta noche más café con su nuevo vamos a ir al corte vamos a ir al corte